¿Qué es la experiencia del cliente? Hoy en día en el mundo empresarial hay que ponerle muchísimo cuidado al concepto de experiencia del cliente, que va mucho más allá de programas de lealtad que dan premios por puntos. Hoy en día es fundamental conocer a ese usuario, conocer a ese cliente, e inclusive con la ayuda de herramientas predecir su comportamiento. Vamos a hablar con Hugo Sainz, que es el presidente de Clientix, y nos va a compartir esa visión de la empresa sobre lo que es la experiencia del cliente de cara al mundo moderno. ¿Qué tal Hugo? Bienvenido a Negocios en tu Mundo. Y bueno, cambia el tema de la experiencia del cliente a la luz de lo que ya se conoce, inclusive de las neurociencias. Encantado primero de estar acá, muy chévere, muy interesante hablar de esto contigo. Sí, efectivamente hoy la forma como manejan las organizaciones a sus clientes ya no parte de que cómprame más y te doy puntos para que me compres más y te doy pequeños premios. Hoy en día en realidad las organizaciones están construyendo experiencias extraordinarias y es lo que se enfocan en cumplir esa promesa de valor, esa palabrita que todas las empresas tienen por ahí como un eslogan, en cumplir eficientemente eso en cada momento de verdad con los clientes. Hugo, y aquí juega un papel muy importante lo que denominamos la promesa de valor, que tiene que ir mucho más allá de un simple eslogan. Sí, en efecto el tema de la promesa de valor es sumamente importante hoy en día. Antes parecía ser un concepto de esos que cuelgan en la misión, la visión y la promesa de valor, los que tenemos en todas las oficinas. Hoy en día realmente el cliente busca valor. Cuando un cliente se acerca a una marca, cuando un cliente empieza a interactuar con una marca, lo que pretende es conseguir más, no en términos de descuentos o en términos de elementos diferenciales, sino en términos de valor. Yo valoro más algo que tiene que ver con lo que me interesa. Y eso, como decías al principio, viene desde el comportamiento cerebral, viene desde los pensamientos, emociones, sentimientos y expectativas. Cuando yo tengo como cliente alineado esos cuatro elementos en los dos hemisferios del cerebro, empiezo a percibir más valor de las marcas y es por eso que empiezo a ser leal. Hugo, creo que es mucho más claro cuando además de la teoría damos algunos ejemplos concretos de la vida real. Mencionemos algunos de esos casos de tareas bien hechas en cuanto a formular la promesa de valor, pero también cumplirla. Hay muchos casos por mencionar afuera y adentro. A mí me gusta mencionar uno que llegó recientemente a Colombia, que es Starbucks. Starbucks es uno de los reyes en cumplir la promesa de valor. Dentro de su promesa de valor ellos dicen que son tan apasionados por hacer buen café como por compartirlo. Compartir el café implica que tenga toda una experiencia. Si ustedes van a un Starbucks, tienen Wi-Fi, tienen sillas cómodas, tienen dónde trabajar, la luz es perfecta. Entonces la promesa de valor se cumple de una manera completa. Podemos venirnos a ejemplos colombianos. Entonces, por ejemplo, Home Center. Home Center Sodimac habla en su promesa de valor de que si un cliente le lleva una cotización de un valor menor al que ellos tienen en su sistema de precios, Home Center le entregará algo. Le entrega el doble del valor o le entrega una devolución. Ellos cumplen perfectamente su promesa de valor. Uno puede llevar una factura o una cotización de un elemento que ellos tengan en su tienda por un precio inferior al que ellos lo tienen y efectivamente cumplen la promesa de valor. Entonces, estos dos ejemplos para irnos afuera y acá podrían extrapolarse a muchas cosas. Pueden extrapolarse a Nike, el chulito que nos invita a correr. Ellos cumplen perfectamente su promesa de valor de innovación. O podemos irnos a Carolina Herrera, donde ellos cumplen perfectamente la esencia de la marca que es ser encantador. Todos esos elementos ayudan a que las empresas más pequeñas empiecen a pensar que realmente es importante no solo tener el texto que diga yo hago por usted tal cosa, sino a cumplirlo. Hugo, y cumplir esa promesa de valor también tiene grandes beneficios. El caso de que el cliente obviamente nos visite más, nos compre más, nos recomiende, nos califique e inclusive nos justifique en algunos casos cuando podamos cometer algún error. Sí, de hecho a eso le llaman comportamientos leales. Cuando yo logro que un cliente me recomiende, que es uno de los indicadores importantes que se mide hoy, se llama el Net Promoter Score, o cuando logro que un cliente me califique muy alto en una encuesta de satisfacción, o incluso que se queje, porque los clientes a veces se van sin quejarse, si se quejan es porque yo les intereso como marca, empiezo a tener comportamientos leales mucho más allá de que me compren más, o mucho más allá de que vengan más seguido. Por ejemplo, el tema de que si me equivoco un día, el cliente sabe que me equivoqué e incluso me defiende ante los demás clientes. He encontrado clientes que dicen, no, 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 eso debe ser hoy porque ellos nunca se demoran. Entonces, empiezan a defender la marca. Pero eso viene de que la promesa de valor esté ajustada a lo que valoran, cosa que tiene que empezarse a analizar en el comportamiento de los clientes. Hugo, qué bueno que les contemos a los televidentes que nos ven en diferentes países, cómo es eso de la arquitectura de experiencias que formula Clientix. Bien, qué bueno que me haces esa pregunta porque es un concepto nuevo, es un concepto que surgió de hace unos dos años en un libro muy famoso de un autor que se llama Brian Solís, en donde él habla del diseño de experiencias y menciona que atrás debe haber una arquitectura de experiencias. Nosotros cogimos ese concepto y lo desarrollamos en cinco áreas o cinco dimensiones específicas. La primera dimensión, obviamente, son los clientes. En esa dimensión está la construcción de esa promesa de valor, pero la construcción colectiva de la promesa de valor. Es decir, que todos en la empresa sepan cómo aportan valor para el cliente. El análisis, perfilación, segmentación y conocimiento de valor del cliente en la dimensión clientes. Bien, la dimensión de procesos y estructura, y es asegurar que la estructura que tengo para cumplir esa promesa de valor permita cumplirla. Viene el elemento central, que es la gente. Lo llamamos gente y cultura. Cuando la organización entera se volca hacia el cliente, pero no de manera semántica. Realmente es mejorar las competencias, mejorar la capacitación, e incluso reenfocar la forma en que le pagamos a la gente. Que los esquemas de compensación premien la buena experiencia que le dan a los clientes. La cuarta son los datos, herramientas y tecnología. En donde, por un lado, están las herramientas tecnológicas y las herramientas offline, las herramientas que no son, no hacen parte de un ecosistema tecnológico, como formularios, como counters, como filas, como sillas de espera. Esas son herramientas, son habilitadores. Pero, por otro lado, los datos. Y ahí es cuando empezamos a trabajar en los datos de clientes para poder predecir comportamientos y poder crear promesas de valor fundamentales y específicas. Y, por último, está la estrategia. La estrategia que es por donde normalmente empiezan las compañías, en donde crean planes de puntos, planes de fidelización, planes de referidos, pero sin tener la casa ordenada. Nosotros hablamos de esa arquitectura de experiencias con esas cinco dimensiones. Clientes, procesos y estructura, gente y cultura, datos, herramientas, tecnología y estrategia. Hugo, y aquí hay un concepto muy importante que es el de engagement, o sea, esa vinculación fuerte con ese usuario, con ese cliente. Sí, ese término engagement, que desafortunada o afortunadamente la mayoría de los términos de experiencia del cliente son medio spanglish, podríamos traducirlo, no tiene una traducción literal, pero podríamos traducirlo en la vinculación emocional que tienen los clientes con la marca. Esa vinculación emocional que tienen los clientes con la marca, nosotros la trabajamos en tres elementos, básicamente. Preguntarle al cliente, escuchar al cliente y comunicarnos con el cliente de manera asertiva, buscando dos particularidades, ser oportuno y ser pertinente. Yo pongo siempre un ejemplo muy sencillo. Si yo abro mi correo electrónico normalmente a las 8 de la noche, ¿por qué me mandan correos a las 8 de la mañana o a las 11 de la noche? Si me lo mandan a las 8 de la noche, tengo mayor probabilidad de verlo, de ver sus ofertas, de ver la promoción, de ver lo que me están comunicando, de consumir contenido. Y por otro lado, ser pertinente. Si yo consumo contenido sobre negocios, lo lógico no es que me manden contenido sobre botánica o sobre cocina o sobre pintura. Yo consumo contenido de negocios. Entonces, si me mandan el contenido a la hora que lo consumo y sobre el contenido que consumo, empiezo a ser relevante y pertinente y oportuno. Y eso me genera que yo me enganche emocionalmente con las marcas, se genera ese engagement emocional con la marca. Y finalmente, Hugo, analicemos el tema que tiene que ver con esos datos que tradicionalmente muchas compañías han usado para temas financieros, administrativos, pero poco en lo que tiene que ver con generar experiencias de cliente. Hemos trabajado fuertemente en unir esos tres aspectos. Por un lado, la arquitectura de experiencias. Por otro lado, el engagement omnicanal. Y por otro lado, lo que mencionas, el tema de los datos. Todas las organizaciones tienen datos. Muchos datos. Una tienda de barrio tiene datos. Pero no están acostumbradas a utilizar los datos para mejorar la experiencia de los clientes, es decir, para entregarles más valor, para cumplir la promesa de valor. Están acostumbradas a usar esos datos para enviar correos electrónicos o están acostumbradas a enviar esos datos para evitar fraudes. Por ejemplo, se usa mucho en el sistema financiero. O están acostumbradas a usar esos datos para mejorar la operación. Entonces, en grandes cadenas de retail, el éxito, cadena alco y esto, lo utilizan para mejorar sus compras y su category management, pero no para entregar experiencias extraordinarias. Entonces, en la compañía, gracias al potencial que tiene el grupo de informes, hemos logrado encontrar una sinergia entre esos tres elementos y ayudarle a las compañías a que, con su data, puedan predecir comportamientos futuros, no con el único fin de ser rentables, que sí serán rentables al final, pero con el fin de generar experiencias extraordinarias. Eso lleva a que los clientes generen más comportamientos leales, como hablábamos antes, y compren más, o nos perdonen, o nos recomienden, o vean que la experiencia tiene un menor esfuerzo. Y todos esos datos, llevados en un círculo, podríamos decirlo, virtuoso, al poder medir la experiencia con esos datos, retroalimentamos el proceso, mejoramos nuevamente la experiencia, la arquitectura, mejoramos nuevamente el engagement, mejoramos los datos y empieza a ser un ecosistema de Customer Experience. Hugo, muchísimas gracias por compartir con nosotros ese tema tan interesante aquí. en negocios. Excelente. Muchísimas gracias por la invitación. Muy honrado y me encantó hablar de ese tema con ustedes. Espero que podamos hablarlo en otras oportunidades, por supuesto. Claro que sí. Este es Negocios en tu Mundo, para aprender y disfrutar del mundo empresarial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!